Hoy jueves 7 de noviembre se llevó a cabo el boteo a beneficio del albergue Hacienda La Esperanza, el cual se realizó en el Palacio Municipal. Silvia Félix de López Caballero, presidenta del sistema DIF Hermosillo y la titular del Instituto de la Mujer Clementina Lías Córdoba, llevaron a cabo el boteo. El DJ se pasó en el jardín, los cargadores de la Mujer, la noche se acabó en el barrio, la noche se acabó en el barrio, la noche se acabó en el barrio. No se dio, no se dio. Clementina Lías Córdoba agradeció todo el apoyo brindado de la señora Silvia Félix de López Caballero, presidenta del sistema DIF Hermosillo y otras asociaciones civiles. Allí mismo Silvia Félix de López Caballero fue la primera en depositar dinero en apoyo a esta alberga que actualmente ofrece asistencia integral a seis mujeres en situación de maltrato, quienes por encontrarse en riesgo requirieron ser ingresadas junto con siete niños. Tenemos este gran evento, este boteo, el cual le agradezco a la señora Silvia, todo el apoyo que hemos recibido ahí en la dirección de su parte, y todo lo recaudado aquí es para el albergue Hacienda de Esperanza. De igual manera, quiero agradecer a todas las asociaciones, que yo creo que sin ustedes no hubieran sido posibles todos estos eventos que estamos organizando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí el chiste es unirnos todas, señora Silvia, nuestro compromiso es muy grande, nos estamos uniendo todas las asociaciones, nosotros la dirección, para poder bajar esos altos índices de violencia. Entonces, pues nuestro primer donativo va a ser de la señora Silvia de López Caballero. Muchas gracias. Tráiganme el del presidente. Tráiganme el del presidente. Tráiganme el del presidente. ¡Suscríbete al canal!